La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, anunció acciones para judicializar a las personas que venden o compran las rejillas del alcantarillado pluvial, situación que causa gran detrimento económico a la entidad. En el último mes, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, S.A.S.P., repuso alrededor de 40 tapas de pozo de inspección que habían sido hurtadas. Lo mismo ocurre con las rejillas del sistema de alcantarillado pluvial, por lo que piden apoyo a las autoridades. Notamos que la problemática sigue y diariamente nos reportan de dos a tres tapas hurtadas. Esto conlleva para la empresa un desgaste operativo, ya que nos obliga a estar en esta tarea diariamente de elaboración de tapas, además del detrimento en las finanzas que esto representa para la empresa. Estamos coordinando con la oficina jurídica Endupar con el fin de instalar una denuncia formal ante las autoridades para de esta manera lograr coordinar unos operativos, unas acciones contundentes para así mitigar esta problemática que se viene presentando con la comercialización de estos elementos que muy seguramente van a parar en chatarrerías informales de la ciudad. Igual suerte corren las rejillas del sistema de alcantarillado pluvial, de los cuales se instalaron el mes de junio 30 tapas de sumideros laterales, las cuales fueron hurtadas. Endupar, en cabeza de su gerente, Soledad Manjarres, solicitó a la oficina jurídica de la empresa hacer las denuncias pertinentes para que las autoridades actúen frente a este atentado contra los bienes públicos. Además, pide a la ciudadanía que sirva como veedores y denuncia en estos hechos, teniendo en cuenta que la problemática sanitaria y el peligro que corre la comunidad al dejar estos pozos de inspección sin tapas, constituye un perjuicio para la ciudad. Solicitamos un apoyo más contundente, unas acciones más contundentes, de manera que logremos mitigar esta situación y corregir lo que se ha venido presentando con mayor intensidad durante los últimos días.